Grande Vicens, ¿eh? No está aquí, pero porque murió también, de verdad. Puto Vicente, ¿eh? Puto Vicente, tío. Es, ¿cómo decirlo? Imaginaos que ayer hubiéramos perdido a Ampeter porque quería pelear y hubiera ido Vicente hoy al parkour. Sale Ampeter en el Coliseo, Shadow One, delante de su villano. Ya, ya, ya. O sea, hubiera sido... No lo hubiera muerto. Hubiera sido muy raro. Es que llegó el segundo del equipo que creo que ha sido el sexto de... Es que se ha dado puntos. Ahora vengo. Es que el parkour se ha dado muy bien, ¿eh? Hemos ido volando, la verdad. He llegado 30 segundos más tarde que Sprint, lo cual para mí es un honor. Y no ha hecho ni falta comprar todos los pociones de velocidad porque hemos quedado top 1. Hemos sacado dos top 1 en el día de hoy, bro. Es muy loco, ¿eh? Me duele mucho la barriga. Solo tengo ganas de que llegue mañana y que salga una prueba con una diferencia de puntos muy abrumadora para que sea completamente injusto, pero bueno. Ya, literal, ¿eh? Es que hoy el argumento que estamos utilizando muchos es en plan hoy tienen que dar más puntos, ¿pero por qué? A nosotros nos hubiera venido de puta madre eso, ¿eh? No, no, claro, a nosotros los mejores. Pero lo decía el equipo de Ibai, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué hoy tienes que dar más puntos? Explícame la lógica. Porque quedan menos equipos. Ya, pero es que entonces estás cargándote la primera parte del evento, le estás quitando mérito. O sea, estás diciendo las primeras pruebas no son tan importantes como las de hoy. Igualmente podían remontar, pero claro, se supone que RingCraft es un cúmulo del trabajo de seis días, no de los tres últimos días. Igualmente yo no descarto que en los últimos días digan, oye, pues esta prueba da más puntos. O aquí y tal. Yo creo que van a hacer eso porque... Ahora, si siguen siendo así las pruebas con un punto de diferencia, sacar cuatro al segundo y ocho al tercero es una barbaridad, ¿eh? No, claro, porque tendría que a lo mejor el Team Auronplay quedar primeros y nosotros cuartos. Cuartos, terceros... O sea, tampoco es tan difícil, ¿sabes? Podemos quedar cuartos y trolear en una prueba. Lo que pasa es que se nos dan muy bien todas las pruebas. Yo solo digo que si este equipo gana es por mí. Ya, literal. O sea, es por él, chicos. Aquí te dice el héroe. Estoy así porque me están dando retortijones. Lo único que me jodió de perder el PvP es que me ganó un francés. Es lo único. Pero por el resto, chavales... No, por el resto... Escúchame, de puta madre. O sea, en plan, se muere. Es el típico jugador del Real Madrid que está en el banquillo. Juega dos minutos a la Champions y la levanta. La levanta orgulloso. ¿Qué le pasa, tío? Pero no sé si parar directo, ¿eh? Porque me está doliendo mucho la barriga. Tengo que ir al baño.